Taekwán, robo de balón de Guaynabo, le va a poner Gary, Gary ataca entre Belsa, bonito! La física de Philly Whittle es simple y sencillamente impresionante, Gary a larga distancia, apunta a fuego el triple. ¡Ah, no! Tiene que pedir permiso, ya es la segunda advertencia de Suárez. Peixa a larga distancia, apunta a fuego! Se vio esa euforia, pero ahora se ve otra química diferente, un equipo nuevo, con jugadores nuevos, una química que desde YouTube del BCN. Y es que hay muchas similitudes entre el artista, cantante de reggaetón, clase de carasco, clase de carasco. Estaba tirando de tres, una cosa increíble que no fallaba. Y yo no sé por qué. Mira, 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 mira. ¡Ah! Haciendo los ajustes, ambos dirigentes. Gary juega con Brian Chen, reversa, Boni! En la primera... en el... en el... bueno, todavía no se acabó la primera mitad, o sea que esto está... está bueno. Gary Castillo añade dos a la cabeza. Ha lucido sólido, también en la conversación está Hassan Waysay. Sí, Waysay. Está, pero imagínate, los dos caballos ahí en quebradilla. Gary a media distancia, muy... Decide atacar, encuentra quien encontró a Gary, ese es el Metropolitano, le inyecta velocidad el buen de Coppage, muy fácil. Apoya en Gary Brown, cortina de Steve Motick. Sigue Gary, Gary a media distancia, muy fácil. Y si, el canasto de... A su décimo rebote del partido, Gary recibe la falta... ...mete freno, vuelve y acelera, mete freno, desmonta... ...y Brown es uno, y Tremont Waters. Capitane, allá en Arecibo, claro, se tuvo que emplear Brandon Knight con 50 puntos, pero es una victoria como visitante... Le retan 5, Timothy con Cousins, se tiene que crecer el norteamericano, a larga distancia, no pudo, rebote de Gary, ahora sí como Salvador.